Carlos Poplaski, oriundo de la localidad de Berazategui, nos va a comentar acerca de la cría de llamas y de alpacas. Toda la región de Sudamérica estaba poblada, antes de la llegada de los españoles, por los cuatro camélidos. El guanaco, la alpaca, la vicuña y la llama. La llama y la alpaca son las dos variedades domésticas de estos animales. El guanaco y la vicuña, las variedades silvestres. En lo que es el territorio argentino, después de la gran matanza producida por los españoles, tanto de los animales como de sus criadores, llamas y alpacas se empezaron a cruzar indiscriminadamente. Y lo que tenemos acá en la Argentina es un híbrido, es una cruza de llama con alpaca, lo que internacionalmente se conoce como llama argentina o alpaca argentina, que es distinta de la llama boliviana, de la llama peruana, de la alpaca boliviana o de la alpaca. En territorio peruano, en territorio boliviano, por una cuestión cultural, después de la caída del imperio inca y con el gobierno de los españoles, se siguieron criando por separado llamas y alpacas. Acá en Argentina las tropas se desmembraron, los criadores desaparecieron y se produjo esta hibridización entre las dos especies. En definitiva, lo que nosotros estamos criando es un animal que tiene un cuerpo muy parecido al de una alpaca, un cuerpo muy parecido al de una alpaca con una calidad de fibra muy similar a la de la alpaca, pero con características de llama. Por otro lado, nosotros desde la asociación, hace dos años, empezamos a impulsar la reintroducción de la alpaca pura, con la idea de mejorar todavía la calidad de las fibras argentinas. Y en ese marco hicimos una importación de 35 alpacas que vinieron de Chile en febrero del año pasado y bueno, es la primera tropa de alpacas puras que hay en la Argentina después de 200 años que están desaparecidas las alpacas. En definitiva, bueno, nosotros encaramos una ganadería de producción de fibras especiales, yo un poco en broma digo que en el campo criamos pulóveres, o sea, lo que instamos a la gente es una ganadería de ciclo completo, donde el valor agregado quede para el productor. Entonces, el camélido es un animal a diferencia de lo que pasa con la oveja, sobre todo hablando de mercados laneros, ¿no es cierto?, que te permite poner mucho valor agregado en la producción. Y en pequeñas superficies, con pequeñas inversiones iniciales, obtener rentabilidad es importante, tanto para una familia, como para el sustento de una familia, como para una empresa que se quiera dedicar a esto. ¿Cuánto hace que te dedicas a esto? Nosotros empezamos con las llamas, para que te des una idea de lo que la gente a veces pregunta, de la adaptación a distintas regiones, porque siempre cuando hablas de una llama, uno piensa en un ambiente árido del altiplano, ¿no es cierto? Yo empecé en Berazategui, en un pequeño lote de 40 por 40, después alquilé una quinta en Rauch, en el pozo de la cuenca del Salado, que llovía en Tandil y yo me inundaba, y así todas las llamas se reprodujeron, llegué a tener 400 en ese pequeño espacio, y después por una cuestión de costo de la tierra, la marea de la soja y algunas otras cuestiones económicas, fue que me radiqué en la provincia de San Luis con los animales, en un campo de sierra a 1200 metros de altura. O sea, ya te marqué ahí cuatro horizontes completamente distintos, desde la puna salteño, jujeño, catamarqueña, hasta el pozo de la cuenca del Salado de las sierras centrales de San Luis, o sea, cualquier ecosistema es apto para la cría de estos animales. Yo he hablado hoy con la maestra de una escuela acá, y si vos le preguntás a cualquiera de los chiquitos que entró acá, cuál es el animal oriundo de la pampa húmeda, te van a decir que es la vaca, y a los chicos de Buenos Aires te van a decir que es la vaca violeta de Milka, porque tampoco hubieron una vaca de verdad, cuando la realidad es que la pampa húmeda argentina, o las llanuras sudamericanas, no había vacas, no había ovejas, no había caballos, no había cabra, no había vaca y no había burro, había llamas. O sea, era el único animal autóctono, 400 años de conquista y de desculturización nos hacen creer que el animal autóctono de la pampa húmeda es la vaca, pero no es así. ¿Y qué fue lo que te llevó a darte a esto? Absolutamente aleatorio, vos sabés que yo no tenía nada que ver con esta actividad, yo tenía fabricante de alimentos balanceados para engorde de vacas, y un día el destino hizo que me llevara por delante una llama que encierra la ventana, acá cerquita justamente empezó mi historia, porque vine a comprar unos ciervos para hacer un experimento de engorde de fildo de ciervo, ciervo colorado, y en el momento que estaba comprando los ciervos me regalaron mi primera llama, y bueno, fue un amor a primera vista, y yo digo que es algo de lo que no se vuelve, nadie que se topa con una llama vuelve atrás después, y a la vuelta de 4 o 5 años había vendido las 3 fábricas que tenía y me dedicaba exclusivamente a la llama. O sea que desarrollaste un lazo afectivo muy fuerte con el animal y después con el producto. Y mira, el lazo afectivo con la llama se produce automáticamente con la gente, la llama tiene un coeficiente intelectual que está a mitad de camino entre el caballo y el perro, más cerca del perro que del caballo. Y si bien forma un vínculo con el ser humano muy parecido al del gato, es un comensal en realidad, o sea, para diferenciarte, para el que conoce un poquito de esto, el perro es tu perro y se muere de hambre al lado tuyo, al gato no le diste de comer dos días, se fue a la miércola y no lo viste más. La llama tiene esa característica, ¿no es cierto? Si bien conoce a la gente, conoce las rutinas, aprende de las personalidades y la interacción con cada persona, y en el vínculo con el ser humano es a través del estómago, ¿no es cierto?, de la comida. Y produce sensaciones muy importantes. Por algo, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Canadá, se está utilizando mucho el camélido, tanto la llama como la alpaca como animal de zooterapia, para tratamiento tanto para chicos discapacitados, síndrome de Down, en los geriátricos para estimular a los abuelos, al margen de que no haya problemas físicos o mentales, sino solamente por estímulos emocionales, tiene una vinculación con el ser humano que data, sí, esto ya desde la prehistoria y de los tiempos precolombinos, que hace que se produzca un vínculo muy, muy importante. Uno de los problemas que tenemos los gringos, para diferenciarnos un poco de las culturas originales, nos es muy difícil pensar al camélido como alimento. Si bien fue la fuente de proteína de todas las culturas americanas precolombinas, era su ganado, ellos lo veían de una manera completamente distinta a la que lo vemos nosotros, ¿no es cierto? Es muy difícil, digamos, para los nuevos criadores, los que estamos entrando en esta camada, que viene desde hace 20, 25 años atrás, pensar en la llama como animal de consumo. Si bien, obviamente, hay algunos que lo hacen, y ya se ha habilitado un matadero en la pampa, específicamente para esta especie y demás, culturalmente es bastante difícil de pensarlo como animal. Es como comerte tu perro un poco, ¿no es cierto? Ese es un poco el tema. Y además de que siempre la tuvimos asociada a la producción de lana. En realidad, la exclusividad de la producción de lana es post-conquista. Originalmente, en las culturas americanas aborígenes, el camélido era su vehículo de carga, es su fuente de proteína. La carne de llama tiene una característica bastante interesante, que es la que tiene mucha menos grasa y no produce colesterol, que cualquiera de las otras variedades de carne, inclusive las tan promocionadas del conejo y demás. Y además tiene muchísima más proteína que cualquiera de ellas. Tal es así, para que te des una idea, por ejemplo, Perú está exportando carne de llama fresca a Suiza, y en Suiza están haciendo una pasta... Vos sos muy joven, pero quizá habrás escuchado hablar del nestum, que era un alimento para bebés de mi época, ¿no es cierto? Bueno, el nestum en Suiza se está haciendo con carne de llama molida. Por ejemplo, Bolivia está exportando cortes de carne de llama seca, con el cual están haciendo snack, que se están vendiendo en Europa para los chicos de las escuelas, en los kioscos, como acá compramos papas fritas o palitos salados, bueno, ellos compran unas tiritas de charque de llama. El tema es que nutricionalmente para el chico es muchísimo mejor que la papa frita o el palito salado. Hay un montón de salidas que el productor en general no conoce, por un problema de desculturización, justamente, ¿no es cierto? Desde que te dedicaste a esta tarea, siempre la viste desde un punto de vista comercial. En realidad el tema fue el siguiente, cuando yo me llevo por delante de mi primer llama, me puse a investigar cómo se criaba una llama, yo me encontré, para que vos te des una idea, salí a comprar dos ciervos y cuando volví a la noche a mi casa tenía una llama en el comedor, una llamita que tenía 10 días de vida. Y me fui, obviamente, a los libros, me fui a internet a ver qué era lo que... cómo se cuidaba una llama. Y me encontré con un inmenso agujero negro, o sea, no había nada de información, un animal autóctono de Sudamérica y no había una palabra en castellano, estoy hablando de esto 12 años atrás. Y me encuentro con un boom de la cría de llama en Canadá, en Australia, en Nueva Zelandia, en Estados Unidos, qué está pasando acá. Y ahí fue donde empecé la investigación. Y bueno, la investigación me llevó a conocer lo que sufrió esta especie, toda esta historia, lo que sufrieron sus criadores en toda esta historia, y un poco ir comprometiéndome con esa realidad. Y como te decía, a la vuelta de la vida, de un par de años, estaba dedicado exclusivamente a esto y realmente con un fanatismo que a mí mismo me asombra de haber visto mi vida anterior de industrial y de distribuidor y de importador y demás, dedicado exclusivamente a esto ahora. Por supuesto, yo digo que tenía otra vida antes de la llama, era absolutamente distinto. ¿En los emprendimientos, en donde vos haces hilás la lana, vos la haces hilás, ¿cómo es ese proceso? Nosotros hacemos el ciclo completo, como te decía, y es lo que le planteamos siempre al productor. La llama tiene una característica, la producción, tanto de llama como de alpaca, tiene una característica que visto desde un punto de vista es una bondad, visto desde otro punto de vista es una parte negativa. Si vos estás acostumbrado al ciclo sojero, donde vos producís soja, ves salir el camión con la soja y te olvidaste de todo otro compromiso, la llama tiene una contra, que es que para que la llama sea negocio tenés que ponerle valor agregado. Si vos lo ves desde el punto de vista de los pequeños capitales, de las pequeñas superficies, de los pequeños productores que tienen la posibilidad de producir algo con valor agregado, la rentabilidad es muchísimo más alta. Yo hoy te hago competir una hectárea dedicada a la llama con una hectárea dedicada a la soja y seguro que la llama le va a sacar dos o tres veces lo que es la soja, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Implica desde el compromiso del productor, mucho más compromiso con la producción que llamar al camionero para que se lleve el grano. Y por otro lado, tiene un costado social que es el que te permite dar mucha mano de obra. Vos viste acá mucha gente a vida de trabajo. Ese camión que se fue con soja es muy poca la mano de obra directa que da. En cambio, ese vellón que se esquiló de una llama le da trabajo a la helandera, a la tejedora, a gente que por ahí hoy no tiene otra alternativa o que le sirve esto como un agregado a su actividad tradicional. Entonces, recuperamos por un lado culturalmente una producción perdida y le damos posibilidades de trabajo a mucha gente. También nosotros tenemos un equipo de 15 o 20 landeras, 10 o 12 tejedoras que viven exclusivamente de esto, ¿no es cierto? ¿Qué comercializas? ¿Las prendas ya tejidas como pudimos ver ahí? ¿La lana en madejas? ¿Qué público? El público, nosotros estamos apuntando al mercado aún, ni siquiera a la ABC1. Yo quiero que las pilzas mías, te lo voy a decir groseramente, una mina en Copenhague, en Madrid, en Nueva York, en Manhattan, la compre, le guste, la use, la vecina la vea y la quiera. Entonces apuntamos a muy alto nivel de mano de obra, muy exigente en la calidad, ponemos muy alta la vara, tanto al hilandero como al tejedor para que las prendas salgan lo más perfectas posible. Eso acompañado de un diseño urbano moderno, o sea, nosotros nos olvidamos ya del, bueno, mucho lo ha visto acá también, del pullito, del gorrito, de lo tradicional, de lo que se hacía. O sea, hoy vamos a ropa más utilitaria, de uso cotidiano para la gente y que una mujer en una fiesta se pueda poner una ruana nuestra y no le desentone con los diseños que puede tener alrededor, ¿no es cierto? y eso hace que los precios que podemos manejar son mucho más altos. Para que vos te des una idea, el complejo industrial corrido, digamos, de la industria de la lana, de la fibra de llama en la Argentina básicamente pasa por un acopiador que le cambia a un productor de la puna un vellón de su llama por un tetrabri de vino, dos cebollas y un paquete de pan. Ese vellón viaja a Trelew donde se lava, se acondiciona y de ahí se va a Escocia donde en Escocia se hila y se transforma en hilo que se vende a 400 euros el kilo, ¿sí? Y los productores nuestros en la puna se siguen muriendo de hambre y viviendo de los planes trabajar y de todo eso. Bueno, ese es uno de los circuitos que nosotros queremos cortar. ¿De qué manera lo vendés? Ya sea, presentado por madejas o también tejido como me hablabas. Tratamos de vender la mayor cantidad posible en forma de prendas terminadas que ahí es donde está el mayor valor agregado. Vos pensá que ese vellón que yo te digo que le cambian por el tetrabri lo podemos estar evaluando en el eje de los 3, 4 pesos, 5 pesos por kilo, ¿sí? A barrer porque no le identifican calidad, nada. Nosotros estamos vendiendo al público una ruana que pesa un kilo en más o menos 1.300, 1.400 pesos. O sea, estamos multiplicando por 600 o por 400 el valor del vellón. Ahí está la ganancia nuestra y obviamente la mano de obra que le pagamos tanto a las islanderas como a la tejedora. El canal de venta que tenemos básicamente es tres eventos que hacemos en el año. uno es la exposición rural en Palermo otro es agroactiva ahora estamos por incorporar Expo Agro más alguna exposición rural del interior en algún lugar que más o menos nos seduzca si nos invitan y mucho es lo que se vende por internet al extranjero. Tenemos mucha gente que nos está llevando prendas que se las llevan en su valija para vender en negocios en Londres en Madrid en Islas Canarias hemos mandado a Andorra hemos mandado a las pistas de esquí de Colorado tampoco es que tenemos un gran volumen o sea nosotros no tenemos producción en serie yo tengo una cantidad de animales producimos una cantidad de kilos y una cantidad de prendas cuando se terminaron fíjate que yo vine acá con tres bufandas y dos ruanas porque es todo lo que me quedó en el stock de este año hasta que no entre la esquila de este año ¿Qué pasa con el trabajo artesanal? Durante mucho tiempo se asoció artesanal con rústico entonces ¿qué pasa? Lo rústico era berreta y lo rústico no tenía precio lo berreta no tiene precio y nosotros quisimos cambiarle completamente ese panorama y lo transformamos en prendas de diseño de muy acá y una tejedora nos trae una bufanda con un nudo cruzado y la bufanda se desarma y se hace de vuelta no pasa vos no vas a ver un fleco un milímetro más largo que otro o sea está muy 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 cuidado todo ese basado todo eso en mucha selección en la calidad de la fibra que se usa hoy nosotros estamos teniendo animales tanto en llamas como en alpacas tenemos nada que envidiar a la alpaca peruana por ejemplo en cuanto a la calidad de los animales lamentablemente no tenemos la posibilidad de industrializarlo como ellos porque no existe en la Argentina la cadena industrial cuanto a la calidad de la materia prima no tenemos nada que envidiar ¿cómo te enteraste de este primer encuentro de fibras y qué te pareció? Andrés Gardela tiene una relación con nosotros desde hace tiempo porque viene remando con nosotros en el tema del procesamiento de la fibra buscando alternativas en cuanto al hilado al lavado todo lo que es el procesamiento artesanal de la fibra que le decía que vengan los chicos de la escuela porque es interesante que aprendan al margen de lo que puede ser el aspecto comercial del camélido que aprendan que está muy entroncado con la historia de la Argentina con la historia de Sudamérica y que hay cosas vinculadas entre el camélido y el aborigen americano que en los libros de historia no están por aquello de que decía un filósofo que si la historia la escriben los que ganan eso significa que hay otra historia y note que en la historia de Sudamérica hay una historia que no te contaron en realidad acá lo que vinimos a buscar fue por un lado difundir la actividad que mañana aparezca gente acá en la zona que le puede interesar criar estos animales y por otro lado contactarnos con artesanos con hilanderos con tejedores que quieren sumar una fibra distinta a lo que acostumbran hacer con el tema de la oveja de la oveja de la oveja la costumbre de la oveja de la oveja